y o para chicos cómo están los saluda nuevamente maomix bueno el día de hoy venimos con ayuntamiento 10 un ejército muy bueno para subir de liga y también para farmear porque no ya que estoy farmeando oscuro como dios manda y también pues mejorando mis muros que dentro de poco ya voy a comenzar a mejorar esos muros que se me van a llevar 3 millones cada pedacito de muro pero bueno antes de compartir con ustedes la información y el vídeo y todo el rollo quiero felicitar a alterman quien hoy está cumpliendo años les dejo su canal por acá arribita para que se den una pasada está subiendo varios juegos y pues si les gusta el contenido ya saben que pueden suscribirse y también dejar de un mensajito de feliz cumpleaños ya que mantiene muy pendiente al canal y en los directos y tal me está apoyando bastante así que parcerito los mejores deseos desde acá que dios te bendiga papá y que cumplas absolutamente todos los proyectos y sueños que tengas conforme a su voluntad bueno muchachos vamos a comenzar ya con la información acerca del ejército que tengo estoy farmeando con golems con valquirias y comienzo con un queen walk la verdad decidí hace como una semana comenzar a practicar los queen walks porque no soy muy habilidoso pero me está yendo relativamente bien con estos reyes al nivel 40 y la idea pues cuál es comenzar con el queen walk y más o menos cuando ya haya destruido una hilera de edificios y de defensas pues ya hago la incursión con los golems por el mismo lado que estoy atacando con la reina arquera entonces ingreso con los dos golems abrimos un poquito limpiamos bastante para que quede un fondo bien hecho y después si soltamos las valquirias que estoy llevando más las valquirias que estoy pidiendo en el castillo del clan me llevo una congelación para las torres infernales y vamos a cerrar pues con hechizo de rabia y esas valquirias comienzan a reventar absolutamente todo más de 70 por ciento si nos estamos llevando cada vez uno va puliendo más y más el ataque pero o sorpresa lo que me llevé el día de ayer en la noche el último ataque que realicé como bien saben el diseño de aldea que estoy utilizando es de josean voy a dejar el vídeo por acá si lo encuentro igual lo pueden buscar en su canal que es uno de los diseños más populares de ayuntamientos 10 y pues la verdad dentro del juego me lo había encontrado poco hasta que me lo encontré anoche la misma lea la misma distribución y pues comencé la incursión con la reina arquera como siempre pero lo que hice fue esplitear a las valquirias solté las valquirias que yo tenía en mis campamentos por un lado y por el otro solté las valquirias del castillo y pedazo de pleno que me salió una aldea prácticamente al máximo no recuerdo muy bien si estaba totalmente maxeada o no pero sus infiernos estaban súper bien sus muros están súper bien las defensas están súper bien y pues muchachos la verdad ese pleno me fascinó anoche quedé súper contento y aparte de eso el bonus que me llevé el pedazo de bonus que me llevé fueron más o menos como seis mil creo siete mil delixir oscuro con lo que me gané del bonus de liga que ya próximamente vamos a ver si podemos subir a titán a ver si lo hacemos en un directo bueno no sé muchachos ya eso vamos a ver cómo marcha las cosas ahora sí voy a comenzar a subir de liga ya que me conviene mucho mucho me conviene mucho a los bonus de liga y a mejorar esos muros chicos pues bueno mis muchachos lo que tenía para compartirles era eso a todos ustedes y no irme sin antes pedirles el favor pues que me sigan en mi facebook me encuentran como maomix games al igual que en twitter todas mis redes sociales están en la descripción de este vídeo les recomiendo mi canal secundario donde estoy subiendo bastantes juegos que no tienen que ver con clash of clans pero igual son muy 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 buenos mis muchachos tienen los comentarios que les pareció el vídeo estoy recibiendo repeticiones de botinacos ya que necesito buenos botines para retomar las series ya ustedes saben pues todo no se lo podemos dejar a los clanes de 100% rucos ni los grandes en donde yo esté sino que quiero que ustedes participen entonces en mi correo electrónico igual lo van a encontrar en la descripción del vídeo pueden enviarme sus repeticiones y con muchísimo gusto vamos a hacer el resumen de los mejores botines de la semana o del mes bueno dependiendo la cantidad de material que tenga vale chicos para no demorar los más recuerden que les habló maomix que dios los bendiga nos vemos en una próxima ocasión y chao chao